Correr no es mi hobby, es un deber y es mi lucha personal. Mi hermana Olga murió con tan solo 43 años de un cáncer de páncreas. A ella ya no le puedo salvar, pero a muchos otros sí. Esa es mi causa, pero todo sirve cuando se trata de ayudar. Ayúdanos a recaudar fondos para seguir investigando contra esta letal enfermedad. ¿Cómo? El 11 de noviembre, en Las Rozas de Madrid. Ven y cuéntanos por qué corres tú. Correr alarga la vida. Alárgales la vida.